Tened en cuenta que solo es el primer hoyo. Para completar el campo, demoleremos toda esta sección de la Vía Láctea. ¿Qué? ¿Va a cargarse el 10% de la galaxia por un estúpido campo de golf? Primero, es el 12%. Segundo, sí, por supuesto. Pero no sabe qué formas de vida pueden estar desarrollándose. Por eso mismo he contratado a un científico imparcial que hará un estudio medioambiental. Está en la ducha del dinero.